Bueno, yo veo un poco mejor que los demás a ambiente, también a justicia, la verdad, y yo veo bien también al MIDIS, como comenzando con una serie de programas sociales, con una orientación tecnocrática, pero que en fin, parece orientada, con una idea, y entonces yo subrayaría esas tres y quizá también relaciones exteriores, porque, ¿por qué no? Relaciones exteriores, Raffo lo he visto sortear una serie de crisis, ¿no? Entonces sí creo que hay algunas áreas que merecen una aprobación más elevada que otras. Y fíjate tú en lo importante ahí de los ministros, ¿ah? Claro. Fíjate, en justicia hay una persona competente, Carolina Tribeli es otra persona tan competente, bueno, Raffo es un hombre muy inteligente, muy astuto y muy político, ¿no? Sí, y preparado para relaciones exteriores, ¿no? Y preparado y... Porque años en una ONG especializada. Muy, además muy fino intelectualmente, o sea, muy astuto, ¿no? Y después está, ¿quién es el otro que has mencionado? Pulgar Vidal. Y Pulgar Vidal, que también es un especialista. Cierto. O sea que también a él le convendría hacer la de Toledo y reposar los sectores en cabezas competentes en su respectiva materia. De este tipo, ¿no? De este tipo, ¿no? O sea, si te das cuenta que... Intermedios, ¿no? Así es, así es, así es. Buenos profesionales. Exacto. Tal vez un premier con ese carácter. Con ese perfil, claro.